En efecto es una reunión cultural que la vamos a realizar el día de hoy en homenaje a Girón que cumple que está por recordar los 191 años de la batalla del portete y hemos pensado que hay que rendir un homenaje también desde el punto de vista cultural es el número 4 que nos lleva aproximadamente un año de investigación bueno en algunos casos me preguntan que para qué es yo les explico que es para que esta vida particular quede registrada para siempre aquí en la historia que nos cuenten cuando eran niños, dónde se educaron, cómo eran las escuelas, si es que las había cómo eran las vías de comunicación y todo eso pero la gente sobre todo reconoce y entiende que el objetivo es leer, aprender a leer y aprender también a conocer la historia de su pueblo para que puedan darse cuenta de que la historia no comenzó hoy, ni ayer, ni hace poco sino hace muchos años, en ese sentido viene a ser una especie de relato un libro de cuentos si cabe el término entonces le va gustando poco a poco y eso es lo que quería dentro del estatuto municipal existe una parte que dice que hay que apoyar esto es una obligación pero no lo hacen no sé, o le ponen mucha dificultad en el asunto por un lado, por otro lado yo creo que la gente va entendiendo poco a poco que es necesario leer, instruirse y así nosotros combatimos contra la cuestión cibernética, contra las redes, no hay cómo pero nos buscamos una forma para que mediante el sistema PDF lea lo que es de su tierra vamos a aprovechar la oportunidad para rendir un homenaje a cuatro personas que son destacadas en la vida de Girón o han sido entonces creo que es el momento oportuno para que estas personas reciban una presea por sencilla que sea, ya es un homenaje bueno, a través de las redes, en el Facebook, en el Twitter, en el Facebook sobre todo para que nos pidan nosotros encantados les entregamos personalmente ¿cómo es el piso de ustedes? César Pinos Espinosa entonces nos pueden llamar pueden decirnos a quien entregar tal vez a algún familiar aquí en Girón tal vez en la radio ver a alguna persona en donde retire y eso significa que están de veras interesados www.achiras.net.es el portal de Girón